La verdad que fue una muy buena convocatoria por parte de Médicos Residentes, Salud Comunitaria, nos interesó la temática, así que nos pusimos a disposición, participamos desde los encuentros, nos reunimos también con promotores de los CAPS para programar las salidas barriales y dónde iban a ser nuestros puntos fuertes de Trenquelauquen y del distrito, porque también vamos a estar recorriendo Beruti, la idea es que 30 de agosto en lo posible también. Así que bueno, la verdad que nos pareció muy buena propuesta acercarnos a los barrios, poder hablar sobre su chequeo, su acercamiento anual, mensual a los centros de salud, cómo se relacionan con los espacios de salud y nos pareció un buen puntapié y una buena opción de salida territorial y empezar a trabajar también en conjunto con otros espacios, como lo son Médicos Residentes y los espacios de los CAPS. La idea es también conocer qué población es la que busca respuestas en los espacios estatales o en la salud pública, digamos, cuántos espacios la buscan en salud privada y también, si bien no vamos a estar respondiendo a todas las preguntas que pueda tener la población, sí poder tener una idea de qué es lo que le resulta problemático al vecino o a la vecina y la característica de cada barrio que no son las mismas, digamos, en todo el territorio de Trenquelauken. Sí, hoy ya estuvimos en el barrio de Plan Federal II. La verdad que muchos vecinos y vecinas nos abrieron las puertas, pudimos conversar con ellos y ellas, surgieron algunas temáticas con respecto también a la discapacidad, por ejemplo, pero la verdad que muy agradecidos de que nos abran sus puertas, de que podamos tener un diálogo con los vecinos, con las vecinas y de que podamos generar estos espacios de salud y con médicos residentes, que la verdad que es una herramienta muy fuerte que cuenta Trenquelauken. Durante esta semana vamos a seguir recorriendo diferentes puntos de la ciudad, diferentes barrios y a partir de la semana del 27 al 31 se van a estar efectivizando los muestreos en los diferentes centros de salud, donde ya están los horarios y los días, que son bastante variados, y también 30 de agosto Santa Clotilde y también Beruti en su unidad de salud.